Porque ayer por la tarde en el Honorable Consejo Deliberante de San Miguel se le otorgó una distinción como atleta destacada de San Miguel a Mariela Ortiz, maratonista internacional. Este proyecto fue llevado adelante por María de Los Ángeles de Iconza y tuvo la particularidad de ser votado de forma unánime por los 24 concejales de San Miguel. Así que estamos en comunicación telefónica con Mariela, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar del otro lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Que bueno, ayer la verdad muy emocionante el acto allí en el Consejo Deliberante donde tuviste un merecido reconocimiento. Sí, la verdad que no me lo esperaba. Hace muchos años que soy atleta, hace muchos años que corro acá por el municipio y que lo represento cada vez que puedo en competencias nacionales e internacionales, pero bueno, este año quiso que sea un gran año para mí y bueno, que llegue de la mano de esta distinción no hace más que confirmar que bueno, que tanto trabajo vale la pena. Bueno, te decía muy emocionante, mucha gente que se acercó y cómo lo viviste. Vos en el momento se te vieron algunas lágrimas cuando la gente se acercaba a hablar de vos. Mira, para mí fue súper especial porque, bueno, estaban, nada, toda la gente que me conoce hace muchos años, mis amigos, familiares, mi entrenador. Hubo mucha gente que quiso venir, pero bueno, era un horario complicado, la mayoría está trabajando. Y la verdad que me esperaba un acto formal, más protocolar, más que tenga que ver con algo más de orden así estatal y qué sé yo, y me encontré con un acto muy afectuoso, con muchos gestos de cariño de parte de la gente que lo organizó, con la entrega de, bueno, una foto muy linda, de, o sea, pasaron un video ahí mismo, las palabras de la concejal Viconza que, bueno, me hicieron emocionar mucho. Así que fue una tarde realmente soñada. Bueno, ¿cómo fue tu acercamiento a este deporte? Mira, la mía es una historia bastante particular. No soy una atleta muy normal en ese sentido porque empecé muy de grande. Yo hace más o menos, casi 20 años que vivo acá en San Miguel. Y bueno, era profesora de historia, trabajaba, tenía junto con mi marido, teníamos negocio, así que nada, me acerqué medio de casualidad y empecé a encontrar en el correr y en la actividad física y en el deporte un lugar que me hacía feliz, que me hace feliz, y en donde puedo compartir con otra gente que le gusta lo mismo, puedo compartir nada, mi vida, mis entrenamientos, las previas de las carreras. Y bueno, de a poco y sin quererlo, pero trabajando muy duro, empecé a encontrar que podía hacer una carrera deportiva y bueno, o sea, ahora uno ve a la distancia y parece fácil y parece que no, que todo resultó como quería, pero bueno, en el camino, estos 16 años corriendo han cambiado muchas cosas, he dejado muchas cosas en el camino, sacrificado no es una palabra que me gusta usar, pero sí decir que me he esforzado mucho para llegar hoy a donde estoy. ¿Cuánto tiene que ver Fernando, tu entrenador, en tu acercamiento al deporte y en el día a día? Todo, Fernando es la persona que a mí me formó como atleta y como, te diría que hasta como persona, porque nosotros tenemos una gran relación, somos amigos desde ese momento, nuestras familias comparten, realmente ha sido no solamente mi amigo, mi compañero, sino el mejor entrenador que yo pudiera alguna vez soñar, porque ha entendido y ha sabido llevar, digamos, mis condiciones naturales por el mejor lugar. Sí, y bueno, contanos tu primer carrera ayer, bueno, los que estuvimos ahí presentes, pudimos escuchar que no fue una de las mejores carreras que tuviste, sin embargo, te sirvió de experiencia, ¿no? Sí, la verdad que yo siempre les digo a la gente que está empezando a correr o que se acerca tímidamente al deporte, que la verdad que lejos de ser una actividad que sea tan reconfortante, al principio es muy frustrante, porque uno no se siente bien, porque salís a trotar y parece que te estás ahogando, o sea, para mí ahora ya es casi como respirar, correr, pero digo, cuando estás empezando es bastante incómodo, uno se siente mal, la pasa mal corriendo, y esa carrera fue terrible para mí, paré un par de veces, compuesta, fue un horror, pero lejos de asustarme, dije, ¿qué pasa con esto que no lo puedo dominar, que no puedo hacer lo que yo quiero? Y sin darme cuenta empecé a entrenar cada vez más profesionalmente, cada vez dejaba más cosas de lado por cuidarme, por entrenar, por descansar en la medida en que podía, porque yo trabajaba muchas horas diarias, y bueno, la verdad que hoy, digamos, después de haber tenido un gran año, un gran 2018, siendo la primera argentina en llegar a la meta en el Maratón Internacional de Buenos Aires, te puedo decir que valió la pena, que no lo hice pensando en este resultado, o sea, no, yo en ese momento no pensaba, bueno, voy a hacer esto porque quiero llegar a un reconocimiento, quiero llegar a que, no sé, Nike me llame, no lo pensé así, yo quería mejorar y superarme, y creo que siempre cuando la gente se acerca y me pregunte, y vos, ¿cómo empezaste? Yo digo que siempre hay que ir por la superación personal, no importa, o sea, porque el principio es eso, es decir, bueno, hoy estoy un poco mejor que ayer y me animo a hacer un trotecito más, o me animo a ir un poquito más al límite, o hoy me siento mal y descanso, pero ir por la satisfacción y por la superación personal, creo que esa es la llave para todo en la vida, ¿no? Pero, bueno, en este caso para el deporte, para correr, a mí ha sido eso, era deshacerme a mí misma todo el tiempo. Perfecto. ¿Y cuán sacrificada es la vida del deportista, en tu caso, como maratonista, para el cuidado del cuerpo, de la mente y demás? Mirá, muy, muy. La verdad que yo ya estoy muy acostumbrada y por suerte tengo un tipo de personalidad que a mí me gusta la exilina, me gustan las rutinas, entonces tengo una vida muy ordenada, muy ordenada, entonces, pero realmente es extremo, o sea, yo subí este año, nosotros los atletas preparamos, o por lo menos yo preparo mis objetivos más importantes en un pueblo en un salto llamado Cache, a 2.300 metros de altitud, y la verdad que, bueno, dejo mi casa más de 20 días cada vez que me voy, a mi hija, realmente entrenar ahí es muy, muy duro por los circuitos y por la falta de oxígeno, pero bueno, uno va ahí buscando la mejora. Además, bueno, durante todo el año no asisto a reuniones sociales, no salgo de noche, no como de más, o sea, todo el año me estoy cuidando para rendir al máximo. Y la verdad que no es un sacrificio, hay que quitarme como esa cosa negativa. Claro, es algo que yo quiero hacer y que siempre siento que cuando estoy preparando un objetivo es lo que me conduce al mejor resultado, que a veces puede pasar más aún con el maratón, cuando empecé a entrenar maratón me di cuenta que 2 más 2 no es 4, nunca en el deporte lo es, menos aún en el maratón, que es una prueba de las más extenuantes del atletismo, de las más largas, uno puede hacer todo bien y sin embargo el día de la carrera levantarse y que no salga lo que uno fue a buscar. Y bueno, por suerte este último 23 de septiembre cuando se corrió el maratón de Buenos Aires tuve un buen día, me desperté muy bien, había hecho una gran preparación en la altitud, fui tres veces este año, como te decía recién, así que me desperté y dije, bueno, a pesar de la humedad de Buenos Aires, a pesar de que el día anterior había hecho 23 grados, tengo ganas de correr, me merecía tener una, como mejor entrenador, te mereces una buena carrera. No corrí contra nadie, largué concentrada en mi ritmo de carrera y iba tercera, casi cuarta, toda la prueba y en el kilómetro entre el 37 y el 40 pasé a las otras argentinas y así es que pude ser la primera argentina en llegar a la meta. Excelente. Te quiero preguntar por el presente del atletismo, ¿cómo lo ves bajo tu visión? ¿Cómo ves el presente del atletismo en la Argentina? Mirá, la verdad que lo veo de una manera muy, un poco triste, porque si bien, como en otros deportes amateurs, el atletismo ha dado muestras de que los atletas se esfuerzan y dan lo mejor de sí, realmente como en otras áreas, necesitamos el apoyo y la estructura estatal para poder subsistir. Claro. Necesitamos pistas de atletismo, necesitamos recurso humano que trabaje en pos de un deporte mejor, o sea, estamos muy relegados a nivel mundial, a nivel sudamericano y a nivel panamericano, pero te diría que a nivel mundial estamos años luz, porque básicamente necesitamos una política deportiva que haga que los niños desde pequeños crean que puedan hacer carrera deportiva, y no solamente que se llenen las universidades de gente, de médicos y de psicólogos y de odontólogos, o sea, de arquitectos, necesitamos también deportistas que sean deportistas, o sea, que quieran hacer una carrera deportiva, y para eso se necesita voluntad política y una decisión política de hacerlo. Nosotros ahora estamos con, en el lugar donde yo entreno miércoles y sábados es el CENAR, el centro de alto rendimiento, y está en serio los problemas de que los cierren. Sí, justamente ahí apuntaba también un poco la pregunta, porque es sabido, o poco sabido, en realidad, que hay un grave problema con el CENAR y es casi inminente su cierre, ¿no? Y tantos deportistas que van a quedar relegados de lo que es la competencia mundial. Sí, sí, yo te diría que la competencia a todo nivel, porque el CENAR es un punto estratégico, digamos, lo que postulan es que, bueno, ahora con la Villa Olímpica, con el lugar que se hizo para los últimos Juegos de la Juventud, Villa Soldati, pero es un lugar inaccesible para millones, o sea, para miles de atletas que no pueden llegar hasta ese lugar, está en un lugar bastante complicado en todos sentidos, desde lo logístico hasta... Entonces el CENAR era el lugar para alargar desde otros países que van a competir hasta los mismos atletas de nuestras provincias, entonces es muy triste que, bueno, aparentemente es un proyecto inmobiliario y que, bueno, que deja fuera y termina de cortar con un montón de expectativas de ni siquiera te hablo de lograr tener presencia mundial con los atletas, hablo de tener atletas, o sea, es tan básico como eso, tener chicos que empiecen a hacer distintas disciplinas de pista o de campo o de lo que sea, pero que empezar a tener semilleros que hagan que, no sé, dentro de 10 años no nos quedemos realmente sin un atleta. Claro. Y en San Miguel la realidad es totalmente distinta? Mirá, nosotros por lo menos yo hace muchos años que siento que el municipio está interesado en que el deporte esté presente, sobre todo como una herramienta de inclusión, como una herramienta de que los chicos no estén en la calle, han hecho muchos playones donde los chicos juegan, no sé, yo te puedo decir acá en Bellavista están, el polideportivo se le está construyendo un patinódromo, hay unas piletas, nosotros estamos trabajando en un proyecto para una pista, entonces, creo que desde ese lugar a nosotros, de hecho, nos han escuchado siempre y siempre que han podido, dentro de las circunstancias, digamos, en las que está el país, siempre que han podido, nos han dado una mano como han podido, así que, creo que, me parece que lo que te decía antes, mientras hay una voluntad de querer sumar para el deporte o para otras áreas también, pero bueno, yo te puedo hablar del deporte, es importante, entonces, bueno, sabemos que la realidad del país, como siempre, no es la mejor, pero, por lo menos tener, bueno, de hecho, el reconocimiento de ayer también es como una muestra de que al municipio le importa y le interesa y quiere reconocer a sus atletas, o sea que, para mí es importante, no sé si ser un ejemplo, pero sí, por lo menos, que haya una referencia que se puede, a que hay que trabajar, y que bueno, que los reconocimientos, no sé si sirven tanto, pero sí, que bueno, que está bueno que el municipio nos apoye. Perfecto. Bueno, desde tu lugar, alentás a la gente a que practique no solo el deporte que realizás, sino cualquier otro tipo de deporte. Ayer comentaban que se te ve siempre corriendo o entrenando en el corredor de Bellavista. Sí, sí, porque yo viví muchos años en San Miguel y hace tres más o menos que vio en Bellavista y bueno, yo entreno todos los días en el corredor aeróbico. Algunas veces, cuando tengo que preparar algún objetivo más grande que me hace sumar mucha cantidad de kilómetros, se me dificulta y es cuando me voy a alguna provincia, como te decía recién, a Salta, porque necesitamos sumar muchos kilómetros trágil, la verdad que si no es muy monótono, pero yo corro todos los días de mi vida y tenemos un lugar único, el corredor es un lugar precioso, cuidado, seguro, así que siempre que puedo invito a la gente a que, sobre todo ahora que empieza la época linda, que se pueda disfrutar en familia, que salgan a caminar, que salgan a trotar, que se animen y bueno, disfrutar de ese lugar que no todos los partidos lo tienen. Excelente. Bueno, Mariela, muchas gracias por estos minutos al aire y la verdad te quiero felicitar por el reconocimiento que se te dio ayer y a seguir adelante y seguir alentando a que la gente practique deporte que es lo que va a sacar a muchos chicos también de la calle, ¿no? Exactamente. Bueno, no, gracias a ustedes porque además de que reconozca el municipio que los medios locales y regionales y hasta nacionales hablen de esto también nos visibiliza, nos pone en un lugar mejor, así que creo que todos desde nuestro lugar debemos aportar para construir una realidad mejor para todos. Bueno, muchas gracias, Mariela. No, gracias a ustedes, un beso grande para todos. Hasta luego. Hasta luego. Pasó Mariela Ortiz por Ida y Vuelta, queríamos hacer esta notita que teníamos programada, iba a ser mano a mano, finalmente por temas de tiempos terminó siendo telefónica para los oyentes de Ida y Vuelta Plus.